Bueno, buenas tardes. En principio y sobre todo a Antonia Pérez Hernández nació el 24 de septiembre de 1911 en Totana, Murcia. Por cierto, un gran saludo del alcalde de Totana, que nos ha llamado para que le demos un abrazo, porque sabe que usted es muy totanera y quiere mucho a su pueblo, como es normal, y todos los que han salido de su pueblo para venir aquí, por cualquier circunstancia, nunca se olvidan de sus raíces. Me decía Antonia hace un momento que su madre murió al poco de nacer ella, que prácticamente no la ha conocido. Precisamente en las fiestas de San Antonio de este año, un amigo, Juan, me comentó que tenía un amigo que tenía a su madre, que era muy mayor, que tenía 106 años, este año era 107, y pensamos que debería ser la vecina más mayor del pueblo, de Sagunto y del puerto. Y eso es lo que nos sorprendió, ¿no?, porque tenemos una ciudadana que tiene tanta vida y tanta historia. Nació antes de la primera guerra mundial, pasada la primera guerra mundial, la guerra civil. Ella se acuerda de todo porque tiene plenas facultades y, evidentemente, ya la segunda guerra mundial. Y todo ese siglo XX, tan cruel en muchos sentidos, una mujer que, como muchas otras y como muchas familias, tuvieron que abandonar su tierra para venir aquí, a ganarse la vida, a trabajar duro, y que ha tenido la fortuna de llegar a esta edad y mucho más, porque me cuenta que ha tenido una hermana en Francia que ha vivido todavía más. ¿Se acuerda de su hermana? Su hermana que ha vivido más. La de Francia. La verdad que es sorprendente para nosotros, y una alegría, ¿no?, rodeados como tenemos a veces tantas malas noticias, tener esta buena noticia de tener una vecina tan longeva, con tantos años, con la cabeza en su sitio, y que yo creo que se merece que nosotros le rindamos un homenaje en nombre de todos los vecinos, de Sagunto, del puerto, y también de Totana. Y también de Totana, porque el alcalde tenía mucho interés que le dijéramos esto. Muy bien. Y no sé si usted quiere decir algo. Ha tenido cinco hijos, tiene catorce nietos, bisnietos, incluso algún tataranieto. Veintiocho bisnietos. Veintiocho, veintiocho bisnietos. Díganle algo. Con uno que hay pequeñico por ahí. Que le hable a todo. Sí, que sí quiere decir. Le doy las gracias a toda la familia que hay aquí. Si hay alguno que no es familia, se las doy igual. Y estoy muy contenta. Bueno, pues le vamos a dar un... con este homenaje, que yo creo que, como veis, está pendiente de todo, una... una... una placa, ¿no?, un cuadro, recordando, para que siempre quede memoria. Le deseamos, Antonia, mucha salud. Que vea crecer a esa gran familia que tiene. Y que, bueno, si tiene alguna queja o alguna cosa que trasdar al ayuntamiento, pues... Que los jueves estoy en el puerto, en la Terencia, donde usted quiera. Porque la verdad que da alegría que tengamos vecinos con esta vitalidad y con estas ganas de... Ella tiene una memoria, sabe quién es cada una de las personas de su familia. Y habéis visto que está en plenas facultades, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Le vamos a dar un recuerdo, un cuadro. No he pasado salampío. No he pasado paperas, no he pasado baliceras. Nada, nada. No he pasado nada. Este es el cuadro. Con el homenaje, con el ayuntamiento de Segundo, el homenaje a Antonia Pérez Hernández, 24 de septiembre de 1911, Ciudadana más sancionada en el municipio. Hoy, 23 de febrero de 2018. Gracias. Claro. Muy bien. Muy bien. Bueno. Pues hacemos la entrega así de... La entrega de un periódico que tiene un titular que dice Heroínas Centenarias. Ahora, si queréis subir por aquí. No, que nos va a dar una foto con la mamita, sí, sí. Con los hijos, los nietos. ¡Gracias! Un aplauso.